Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, vamos a informar de la situación de Ecuador y México. En primer lugar, cuatro puntos importantes. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la Embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Segundo, México se ha apegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá, y no lo hicieron. Vamos a presentar rápidamente, si el presidente nos lo permite, y por instrucciones del mismo, cómo fueron los eventos en la Embajada. La noche del viernes 5 de abril, Fuerzas de Seguridad de la República de Ecuador desplegaron un operativo en las inmediaciones de la Embajada de México en Quito, que culminó con el ingreso no autorizado de personal y vehículos de Fuerzas Armadas, agrediendo físicamente al personal diplomático y sustrayendo a una persona a la cual México le había otorgado protección en la figura de huésped y de asilo político. Estas acciones han constituido una flagrante violación al derecho internacional, y especial mención merece, si ustedes lo ven ahí, aunque no se ve tan claro, se ve claramente cómo entraron a las instalaciones de la Embajada por la fuerza, brincándose la barda, abrieron las puertas forzando y lastimando, de hecho, al personal que se encontraba adentro. Las Fuerzas Ecuatorianas detuvieron a Jorge Blas, lo subieron a uno de los vehículos y partieron fuera de la Embajada. Personal de la Fuerza del Orden ingresó de manera ilegal dos vehículos de las Fuerzas Ecuatorianas y Roberto Carrasco, que es nuestro jefe de Cancillería, que intentó detener los vehículos y que intentó realmente evitar esta acción de violación tan atropellada y ilegal, y como ustedes lo ven, lo pusieron de rodillas con cara al suelo, atentando contra su seguridad. Y no sé si tenemos ese video, Jesús, de cómo se sometieron precisamente a Roberto Canseco, a cual yo quiero de verdad desde aquí, y gracias al señor presidente, no, el otro, agradecer al personal diplomático que jugó un papel espectacular, brillante en esta cometida. Si lo tienen, si no, lo ponemos ustedes, pues. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. A riesgo de mi vida, defendí el honor. Muy bien, y ahí entonces, una vez que ocurre este lamentabilísimo incidente, el presidente nos dio instrucciones de romper relaciones diplomáticas con Ecuador, y lo que hizo México fue, uno, condenamos pública y enérgicamente la violación de la inmunidad y el ingreso ilegal de las fuerzas de orden ecuatoriadas a la embajada y la agresión física al personal. Segundo, anunciamos el rompimiento del personal mexicano. Segundo, anunciamos el rompimiento de las relaciones diplomáticas y la salida del personal mexicano. Tercero, se solicitó a las autoridades las garantías para el abandono del personal. Cuarto, anunciamos que estamos recurriendo ya a la Corte Internacional de Justicia y a otras instancias para denunciar a Ecuador por violaciones al derecho internacional. Se oficializó este rompimiento de relaciones con una nota verbal que ya salió el día de ayer y el gobierno además comunicó la ruptura de las relaciones consulares y que vamos, por supuesto, y que queremos que se nos garantice el respeto a los locales, bienes y archivos de la embajada en Ecuador, que quedó totalmente cerrada indefinidamente y los servicios consulares suspendidos. Las embajadas de México en Chile, de México en Colombia y de México en Perú, están habilitando servicios a la comunidad mexicana en Ecuador, que son alrededor de 1.600 personas mexicanas en Ecuador y 30 empresas, y nosotros les hemos solicitado, casi todas ya están registradas en un sistema de registro que se llama Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, y por lo tanto nosotros no emitiremos documentos presenciales en Ecuador. La atención será por vía digital o bien desde estos países vecinos. Hemos recibido, y especialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, un apoyo y un respaldo de la comunidad internacional muy importante. Hemos recibido el apoyo de 29 países, 20 de América Latina, 10 de Europa, y 8 organismos internacionales, se ha sumado uno de ellos en la última hora, y hay que decir que ha habido, en realidad, países que han manifestado de manera muy enérgica su condena y su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Destaco desde luego Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Uruguay, Argentina, países que todos, en realidad todos se han manifestado en contra de esta violación internacional a la Convención de Viena, y especialmente en Europa, hay que destacar a la Unión Europea. Obviamente ya están tomándose una serie de acciones, Colombia y Chile quieren convocar una reunión de la OEA el próximo miércoles, Ecuador también quiere acudir a la OEA, nosotros por nuestro lado, y por cierto, a petición de la presidenta de Honduras, que es la presidenta pro-témpore de CELAC, ella está convocando una reunión hoy de la Troika y mañana de Cancilleres, proponiendo una reunión de presidentes. Y por último, ¿qué acciones son las que México va a tomar? Y vamos a tomar varias, vamos a tomar por lo pronto, como ustedes saben, ya regresaron todos nuestros con nacionales de Ecuador, ayer llegaron 18 con sus familiares, y fuimos acompañados desde la embajada hasta el aeropuerto por Cuba, Honduras, Panamá, y el presidente de la Cámara México-Ecuador. El presidente Novoa ha perdido la mayoría legislativa en su Congreso a través de la ruptura de la alianza entre su partido, la Acción Democrática Nacional y la de Revolución Ciudadana. Próximas acciones de México, tres muy concretas, vamos a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que ya se está preparando ahora, vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC, que son 33, bueno, excepto Ecuador, por supuesto, y vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas para que se presente ante toda la membresía de las Naciones Unidas el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General. Y con ello, quisiéramos, señor presidente, usted le autoriza, que vean ustedes las excelentes declaraciones que dio nuestra embajadora Raquel Cerur, a quien aprovecho realmente para agradecerle su valentía a ella y a todo el personal diplomático y local de nuestra embajada en Ecuador. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí, de verdad lo agradezco. Gracias, canciller, por sus palabras, por todo lo que hicieron por nosotros en estos días que han sido muy, muy complejos. Yo quiero decirles que el más alto honor para mí ha sido servir a México, servir a México como embajadora en el Ecuador. Salí del Ecuador con la frente en alto, llego a México con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido. Créanme que durante estos años yo trabajé lo más que pude con todas mis capacidades, junto con un extraordinario equipo de la embajada y un reconocimiento muy, muy especial a los miembros del Servicio Exterior Mexicano que son impecables. Créanme que la entrega a México de los diplomáticos de carrera es extraordinaria y merece el reconocimiento de todos los mexicanos empezando por mí. Gracias a todos los miembros de la embajada, a cada uno le doy mi agradecimiento y mi... Bueno, no quiero hablar más de esto porque me cuesta, es muy fuerte. Hemos hecho una familia en la Embajada de México en Ecuador y de eso pueden dar testimonio los que me acompañan. También quiero decir que el pueblo ecuatoriano es un pueblo noble y para ellos México es como la patria grande para muchos ecuatorianos que aman a nuestro país y a nuestra cultura la asumen como propia. Por eso yo pienso que el presidente Novoa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales sino que implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo que no merece el gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina. No entienden que un Estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si esta persona es inocente o culpable. No conocen su propia historia. Creen o creyeron que el Estado mexicano actuaría como ellos lo harían o lo hacen o como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no somos iguales. En México hay instituciones sólidas y los mexicanos estamos orgullosos de que así sea. Nosotros dirimimos nuestras diferencias con la elegancia y la ironía propias de nuestro actuar cotidiano. El encono político que encontré en ese país es su falla trágica como diría Shakespeare. Pero estoy segura que el bello país que es Ecuador pasará esta etapa y tendrá días más luminosos. Yo deseo todo lo bueno a ese país y pido que el Ecuador sea bendecido con tiempos mejores. Su gente lo merece. Gracias.